Junto a tu cuerpo, junto al mío así, solo una noche más, que no vas a olvidar Venga hijo te veo bailar, 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 tu cuerpo quiero probar Con tu boca, con un beso en la boca, no sé tu cuerpo y que no te estás Ya no la puedo aguantar, bailar, 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 tu cuerpo quiero probar Vente mami, muero por verte, duermo caliente, duerme loco a mí Vente mami, muero por verte, duermo caliente, duerme loco a mí Yo quiero tenerte junto a mí, nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mí, nos viajaremos hasta el fin Devorarnos en la oscuridad, no lo pienses más A mí como gringo nadie te lo hará, pídeme a mí pa' ver su vientre no va Hacerte miraje entre la oscuridad, por un callejón en el viejo San Juan Pídeme más, más, te voy a dar, te voy a encontrar como nadie lo hará Vamos a terminar en la orilla del mar, donde haremos el amor al ritmo tropical Vente mami, muero por verte, duerme loco a mí, nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mí, nos viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, no lo pienses más En la arena de la valla, te voy a acorralar, te voy a desnudar, te voy a acariciar Tus labios pesan, los quiero probar, como tu cuerpo al mío se ve claramente Mi nena, que nos vamos siempre allá, seguimos la fiesta fuera del carnaval Esta noche, para ti seré especial, detrás una aventura que no olvidará